El Día de la Cámara No es... No se bromea en terapia Te he conseguido una audición ¡Qué bien! ¿Y qué personajes? Es una puta ¿Una puta? Sí Lo dices en serio, es gracioso Os presento a Isabella Patterson No me gusta Pues a mí me parece perfecta ¿Te gustan los italianos? Mirad quién está aquí ¿Ya os conocíais? En realidad no Hoy todo el mundo está confundido Debe ser el tiempo Sí Reina la confusión ¿Quién es? Conténame ¡Me han dado el papel! Es genial, me alegro mucho por ti Por fin estás contento Siempre estás deprimido conmigo, ¿por qué? Ahora no puedo, llámame luego Ha cambiado mi vida No me jodas, no Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Eres un cerdo, Johnny A ver... ¿Lo dices en serio? Esto es un código rojo ¿Entiendes lo que eso significa? Hombre, fue una de esas cosas locas Estúpidas y extrañas que te suceden en la vida Todo esto es muy confuso Mucho Genial, aquí viene mi terapeuta Oh Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!